Llámenle a la grúa La llanta se ha ponchado Soy un solo pecador Nada es cierto Todos juntos con opiniones Todos juntos oprimiando La voz se está cansando La voz se va cansando De los gritos del dolor Nada es cierto Todos juntos con opiniones Todos juntos oprimiando Cara de nave Cara de selva Cara de amor Cara de nave Cara de selva La voz se va cansando La voz se va cansando De la tele Nos guían el camino No soy mente de esclavo Nada es cierto Todos juntos con opiniones Todos juntos oprimiando La voz se va cansando Cara de nave Cara de selva Cara de selva Cara de selva La voz se va cansando 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 ¡Gracias!